¡El Chiva Mayor! ¡Súper especial por la Caminomanía! ¡Venga, venga, venga, ya está toda la banda! Y bueno, pues vamos a iniciar Y hoy, vamos a iniciar sabroso con la presencia ¡Mueve, Chico! ¡Mueve, que te conoce! ¡Venga! ¡Órale! ¡Sabe! ¡Eres! ¡El Chico Mayor! ¡Aquí no! ¡La presencia participación! ¡El Chiva Mayor! ¡Abrante! ¡Suscríbete! Desde www.suscríbete.com El secretario que te saluda es el Chivo Mayor En esta ocasión estamos presentes ¡Sanquí bien del mundo ya! Hoy con la presencia ¡Alberguan! ¡Quién sos! ¡La presencia del rejado! ¡Until! ¡Aunque usted no lo cree! ¡Oh, no, 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 no! Recordando que Pachaca.com ¡Sos de nulito! ¡Ahora sí que era nulito! Para toda la gente que nos alcanza a escuchar Todo el canal está completamente confirmado Y queremos recordarme Que nosotros estamos participando En las columnas sonideras del gráfico Todos los jueves Pueden checar las columnas de las grandes páginas solederas Y cuarto soledero Audimix Producciones Alexander Y la organización es para mí ¡Oh, no, 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 no! ¡Hijo la fiesta! Ok, a nosotros nos tocaba bien en esta ocasión Y vamos a dar inicio con un tema Con los temas que nos distingue Este es el tema del grupo ¡Oh, no, 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 no! Así damos inicio hoy Para toda mi organización a raza ¡Bienvenido! Para esos chicos de Sánchez Para todos los niños turísticos ¡Bienvenido! Así damos inicio hoy Ahí estamos en esa hija ¡Eso es Pepi Loco! ¡Pincesitas del Perri! ¡Pincesitas del Perri! ¡Bienvenido! Hoy en cabina El sonido que necesitamos La voz de Tensio Caluche Así damos inicio San Rigu液a Para toda mi gente De San Pablo ¡Eso es Pepi Loco! Oye Colina, de sonido Genesis 2, Chivo Mayor Y grabando este evento, Dianita Sparrow Y grabando este evento, Dianita Sparrow Y grabando este evento, Dianita Sparrow Con Ritri Gonzalo, así damos inicio hoy Gran baile de Feria Atomar, San Javier Almodoyán Saludos, países de Tabala, Dianita Sparrow San Javier Gonzalo, San Javier Gonzalo, Dianita Sparrow Saludos Saludos, amigos 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 Saludos Saludos Para toda mi gente del gráfico, bienvenidos hoy, para Pablo Quintana. Este es la voz de Invercio Peloche, el Chiba Mayor. Saludos especiales para el Senado de Mente y su grupo, bienvenidos a todo el barrio de la Chaca, a la bricha, a la tropa, en el canal de Carpaccio. La voz de Invercio Peloche, la voz de Invercio Peloche, el Chiba Mayor. La voz de Invercio Peloche, la voz de Invercio Peloche, la voz de Invercio Peloche, el Chiba Mayor. La voz de Invercio Peloche, la voz de Invercio Peloche, el Chiba Mayor. Invercio Peloche, la voz de Noticias Peloche, el Chiba Mayor. La voz de Invercio Peloche, el Chiba Mayor. Grupo Pal.,horba Reservo Peloche, el Chiba Mayor. Así da un inicio, hoy. Y, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Agoniza el tema Agoniza el tema Y así dan la bienvenida Aquí son Sanguera Croya